Para el secretario general de la OLP, Saeb Erekat, la resolución de la Asamblea General de la ONU muestra un mundo unido contra el abuso. Hoy es un día para la paz, es un día en el que la comunidad internacional ha dicho que la solución de dos estados siguiendo las líneas de 1967 es factible. El Estado de Palestina, con Jerusalén este como capital, conviviendo en paz con el Estado de Israel con las líneas de 1967. También ha reaccionado al voto el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien tras calificar a la ONU de casa de las mentiras, se ha referido a las 35 abstenciones en el voto. Israel rechaza esta resolución absurda, Jerusalén es nuestra capital, siempre lo ha sido y siempre lo será. Pero aprecio el hecho de que un número creciente de países se nieguen a participar en este teatro del absurdo. Lo agradezco y quiero expresar de nuevo nuestro agradecimiento al presidente Trump y a la embajadora Haley por su firme defensa de Israel y su firme defensa de la verdad. El miércoles el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con cortar las ayudas a los países que en la ONU apoyasen la resolución contra su decisión de reconocer Jerusalén como la capital de Israel.